Andele pues, andele pues, vamos a continuar con más canciones Vamos a enviar de esas canciones rancheras, chicoteadas De esas que te dan ganas de empinarte un bote bien helado Vamos a enviar esto que se llama Rápidamente, la moneda sin valor De las viejonas, pero perronas Se llama moneda sin valor Pero antes que nada voy a mandar un saludote A mi gran amigo, a mi compa Edgar González Claro que sí, el güerito de la uno, viejón También saludos para toda la raza de la uno por allá A mi compa Flaco, al gordito también, a su carnal También a mi compa Ángel, al compa Samir Y a todos los plebes por ahí, claro que sí Vamos a continuar con esta bonita petición que se llama Moneda sin valor de las viejitas, pero bonitas ¡Vámonos, recio! ¿Qué sentimiento te impulso para dejarme? Y qué ganas que al destrozarme el corazón Tanto te amé que hasta pensé por ti matarme Oh, qué ironía de este mundo tan traidor Si un día regresas con tu amor a provocarme Yo te aconsejo y se te olvide la intención Porque un amor cuando es sincero nunca miente Tú me has pagado con moneda sin valor Te perdoné una vez y lo volviste a hacer Y te burlaste siempre de mi corazón Ahora comprendo que tu amor no vale nada Eres moneda que ha quedado sin valor Si un día regresas con tu amor a provocarme Yo te aconsejo y se te olvide la intención Porque un amor cuando es sincero nunca miente Tú me has pagado con moneda sin valor Te perdoné una vez y lo volviste a hacer Y te burlaste siempre de mi corazón Y te burlaste siempre de mi corazón Ahora comprendo que tu amor no vale nada Eres moneda que ha quedado sin valor Eres moneda que ha quedado sin valor Andele, andele, ahí nomás quedó compagüero Saludo viejón, moneda sin valor Seguimos avanzando Hacia adelante, vámonos Hacia adelante, vámonos Hacia adelante, vámonos Y ahora en la propaganda Solo vete y comparte